Buenas, soy Chamini Home y volvemos aquí con el Battle Champs. Lo que os voy a probar de enseñar hoy es diferentes formas de intentar atacar bases. Bien o atacando yo bases que tengo que atacar con la energía que tengo. Ahora mismo no tengo escudo y necesito atacar, bueno, para mejorar algunas cosas. Por ejemplo, a ver si acabo de subir ya al Caballero Pingüino al 60. Otra cosa que os queda es, bueno, yo por ejemplo estos días no he estado muy conectado, pero aparte de eso, desde hace más o menos cuatro días tengo las dos torretas mejorando. Tener las dos torretas mejorando a la vez o mejorar muchas defensas a la vez, en parte es bueno porque lo vas a tener mejorando. Cuando acabe, pero te dejas desprotegido la base. Por ejemplo, yo ahora mismo he hecho un descenso de coronas bastante importante. Recuperarlo me va a costar mucho, a no ser que sea ir buscando gente que pueda ir encontrándole. Me va a costar bastante recuperar. Entonces, con esto hay un pequeño problema. O bien te centras en ir mejorando un poco algunas cosas, o si lo mejoras todo, te arriesgas a dejar indefensa la base. Luego también lo que vengo a comentar, supongo que ya obras han salido, si estáis jugando y demás. Con lo cual, lo que tenéis es, en la versión 2.8, un apartado que han puesto, ha sido que en ajustes, aparte de ponerlo todos los idiomas que hay, tenemos el japonés, el chino, el inglés, y algunos más. Han añadido ahora el alemán. Ahora se puede separar, han separado lo que son las voces, de en inglés al japonés, si podéis, no sé, en inglés no me puedo quejar, pero prefiero escuchar las voces, al menos la venía, en japonés. Me gusta más y, bueno, no sé. Es muy diferente. El poder escuchar la voz del personaje, bueno, la encuentro más alegre que en inglés. No quiero decir que sea una mal traducción, pero bueno. Bueno, entonces, a lo que vamos, esto es lo que te pasa siempre, cuando tienes todos los constructores cargando, hasta que puedes volver a tener los constructores disponibles, se llena todo de, bueno, de árboles y demás, por todos sitios. Yo una parte que hago, que voy a esperar ahora que acabo de limpiar esto para poderlo enseñar, es, realmente lo que hago es que tengo unos cuantos diseños de base y, aparte de ellos, tengo este diseño, luego tengo otro, que es de otra defensa, lo tengo un poco diferente. Y, con estos dos diseños, lo que hago, lo que pruebo de hacer, es ir cambiando entre una defensa y otra. Y sobre todo eso, más que nada para ir variando, ir mirando, sobre todo aquí en Ataco, qué es lo que tiene. Mientras tanto, acabemos de poner el constructor, hagamos un par de gigantes, tengo que recoger los premios de... las primeras posiciones son casi imposibles de coger a veces. Cogemos. Bien, por aquí vuelvo a tener más Pierce. El problema de tener un personaje y si lo estás subiendo de nivel y le quieres agregar más recuento, es que... ahí no lo he recogido. Nos vale mucho. Nos vale muchísimo. Por ejemplo, si yo ahora recojo aquí, tengo un Pierce, tengo dos. Las Freya no las pienso recoger porque tengo muchas. Y quiero esperar a acabar de subir una al 60 para aumentarle el recuento, ya que viene a ser esto. Si yo cojo, selecciono aquí, el Pierce, que lo tengo al 36, y le agrego los dobles, me dice que me vale un millón, bueno, casi un millón de maná. Aumentarlo y son tres, aumento en tres el recuento. Está muy bien. Pero, aparte de eso, si le pico, vemos que aumentaría el nivel. Si una vez alcanzáis el nivel máximo y le aumentáis el recuento, en este caso, si me vengo al Pierce, que tengo a nivel 40 y tiene el recuento por abajo, le digo, ponme los dobles, ¿veis? Me aumenta solamente, me cuesta 15.000 de maná, aumentarle los dobles. Es apenas nada. Es miseria, como el que dice. Es mucho más fácil hacerlo así, ya que realmente no sube el nivel, pero lo que le sube es el recuento. A subirle el recuento y que sea... y que al mismo tiempo esté subiendo el nivel. Es muchísimo más caro. Recojamos las burbujas. Recogí a las burbujas. Probemos a ver si puedo acabar de subir al caballero pingüino. A ver, busquemos por aquí. Creo que no lo voy a poder. Bueno, me da para subirlo casi casi a tope. Es una verdadera gozada este... este bicho. Me falta ya nada para subirlo. Yo creo que no necesitaré un block grande, ya que sube directamente. Yo creo que con un mediano a lo mejor. ¿No? Y si le ponemos uno pequeño... Vale, pues uno pequeño y ponerle esto. Bueno, más. Un mil setecientos. Vale. Es lo mismo, más o menos. necesito un mil setecientos. Pues nada, vamos a ello. Haremos aquí unos cuantos gigantes que tenemos los fáciles. Antes de ponerlo vamos a mejorar el recuento del Pierce poco a poco esto va aumentando. Aquí el terreno limpio. Hagamos los gigantes. uno complicado. Así más o menos también os muestro lo que hay. A ver, por aquí algún amigo. Alguien de la tripulación. Vale, pues no. cojamos este cojamos este ah, no llego me cago en mí. Bueno, intentemos hacerlo sin nadie. Bueno, intentemos hacerlo sin nadie. espero llegar. Aumentemos el ataque. La próxima vez que vuelva yo creo que se quedará más o menos estático. Será el momento de coger y hacerle un área. ¡Vamos! 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 Siempre intentad aprovechar estos bufos que os vengan. Aunque no, tengo que ir la parte débil. Oh, me parece que no voy a llegar al oro. Tener otra unidad se nota mucho. Se lo veo muy justo, muy justo. Ya comienza a perder unidades. se lo vemos aquí ya no tienen mucha vida. Por lo cual ya mi DPS está bajando. Ya van moviendo por ahí. No voy a llegar. Bueno, para que veáis que incluso con gente que tiene un nivel que yo o estas unidades hay a veces que no lo consiguen. Al tiempo que le queda no le quito todo lo que queda de vida. Bueno, haremos otra tanda. Pero bueno, vemos que no dan suficientes ítems como para seguir haciendo. Claro, tengo 10.000. No es lo suficiente como para ganar. Hagamos uno normal. unidad. 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 Bueno, yo creo que poco a poco es ir mejorando unidades, da igual si tenéis el nivel que tengo yo o como si tenéis el que tenéis, es ir mejorando, ir aprovechando y aprendiendo lo que hay del juego. Como veis es muy diferente, hacer lo del normal a complicado. Siento si se puede llegar a laggear un poco. Este ataque hay que tener cuidado, sobre todo porque te empujan las unidades afuera. Hace un anillo y te mata casi todas las unidades, da igual el nivel que tengas. A ver, aquí. Aquí vuelve con el ataque. Aquí vuelve con el ataque. Aquí vuelve con el ataque. El daño extra en sí no hace nada más, una vez que lo has destruido ya está. Pero bueno, hay gente que lo va repitiendo el monstruo. No sé si te da alguna cosa, algún día lo tendría que probar. Tienes que ir a intentar entrar en la clasificación. Anteriormente sí que hacía algo, que si estabas entre los tres primeros puestos te daba mucho. Pero bueno, claro, luchabas contra... competías contra 32 personas. 31 en este caso, porque el máximo eran 32 y tú estabas entre ellos. Pero aquí entrar entre todos los que hay. Por ejemplo, si pongo el normal que fue de ayer. Aquí todas las animaciones. Yo le hice 40 millones. Si vemos aquí la clasificación, con 40 millones es que no entras. Para entrar entre los 50 primeros ya tienes que haber llegado a los 144 millones. Es un pico. Y los premios, por lo que veo, son el primero, el segundo y el tercero. Ellos son los que realmente se llevan el premio gordo. Pero bueno, con este nivel ya tienen unidades y la bata lo tienen suficiente mejorado como para poderlo tener todo. Así que vayamos. Vamos a buscar aquí algunos enemigos. Me dan tres copas. Intentemos buscar alguno que sea fácil. Intentar de ganar copas. Y que tengas realmente recursos para ganar. Estos en sí son fáciles. Por ejemplo, si lo intentamos de hacer, en total son cinco de tipo de... Cojamos unas tomoe. Explotamos por aquí el muro. Por aquí también. Vamos a destruir aquí al dragón. Amar. Vamos a destruir ahora. Vamos a destruir aquí. No, ahora vamos a destruir tantoapper. Vamos a destruir health temu o formerly Перв 입 perpetuaja. ¡Habamos! Vamos a destruir mi medio ambiente. Vamos a destruir una fuente suave. Pas vibre a esta A ver su caseta de amigos, está aquí... He perdido la mata, yo también, a veces... No es que sea muy listo, ya lo digo yo... No creo que me vaya a dar tiempo a hacerlo todo... Nooo, porque no has ido al de abajo, elefante... Me la va a dar por ganada porque he destruido el 50% y el centro, pero no sé si la voy a ganar ya ahora... No es justo lo veo en tiempo... Queda mucho todavía y quedan 10 segundos, está la doy por perdida... Como pérdida, no, le voy a hacer el 100%... No, me ha quedado mucho... Sí, mamá... Lo has hecho más o menos... He ganado una copa... Hay a veces que es eso, es ir buscando copas sencillas y fáciles... A ver, como tengo dinero de seguir pasando... Hasta encontrar alguno que sea bastante sencillo... Y que te reporte muchas copas y al mismo tiempo... Por ejemplo este nos da 9... Lo ponen aquí como que es un reto... Lo ponen aquí como que es un reto... Aquí tenía dragón... Vamos a ir explotando algún muro... Lo saquemos para buscar más bombas... El dragón toca mucho la moral... Pero muchísimo... Vamos, es de los bichos que... Pero aquí tiene un cañón mejorado... Y la torre inclinada también la tiene muy mejorada... Lo que no tiene tan mejorado son los muros... Vemos que... Tiene los muros de afuera muy mejorados... Pero los de adentro no tanto... Hostia, no... Pero por qué te vas a hacer... Por aquí estoy perdiendo todo el ataque... Y... Lo ha hecho el ataque y lo voy a perder... Ya lo estoy viendo... Ah... Ya veo por qué lo estoy perdiendo... No por los aliens, sino los malditos dragones... Nada... 34 copas perdidas... Copas coronas... Se ha centrado en mejorarlo todo... Y bueno... Aquí veis... La soberbia atacando de nuevo... Uno se cree que por tener buenas tropas... Gana y bueno... Luego te dan... Una paliza... Pero... Muy grande... Joder... Hoy no tengo el día... Directamente... Bueno... Ah... Cinco copas... Volvemos aquí también... No lo habéis visto... Pero bueno... Sacaremos aquí... Los leones... Vale... Iremos a lo seguro... A ver... Primero destruyamos el Montero... Intentaremos lanzar los PIS por aquí... Yo sé que como son rápidos... Servían de distracción... Y aquí veo que tiene un atomizador... Los trocas me van para allí... El dragón... Me interesa que vuelva a rugir... Lo tiene en nivel 5... Y bien... Con esto ya queda... De hecho... No os fieis porque tengáis una unidad de 5 estrellas... Porque por muy mejorada que esté... Da igual... Si se le concentra un poco de fuego... Muere... Es... Bueno... Una unidad sola... Por si sola... Por si... Solo no te va a... Ganar la batalla... Y bueno... Ya... Eso se va viendo... Aquí... Haremos la última batalla... Una... Pero tiene mucho... Esto sería... Como el que dice... Que es una victoria fácil... Te da 1... Si pierdes... Bueno... En 34... Pero te da muchos recursos... Son victorias de recursos... Intentemos buscar alguna que sea una victoria de... De... De coronas... 27... Este ya parece más... Más interesante... Ah... Vamos a... Intentarlo... Por lo que pueda ser... Por lo que pueda ser... Vamos a sacar este... Sacaremos el PIS... Veo que tiene aquí las torretas mejoradas... Vamos a quitarnos los ventiladores... Que los tiene aquí al lado... De los atomizadores... Intentaremos atacarlo de lejos... Intentaremos atacarlo de lejos... Me interesa que las torretas... Sobre todo... Ataquen a... A las torredefensas... Primero... Primero... Aquí tiene el dragón... No sé que nivel lo tiene... Tengo un demasiado subido... Lo tiene al 12... Están cayendo ahí... Eh... No sé que es una biola... Tengo un cabello... Tengo un cabello... Tienes los ojos mágicos... Pues una base... Que parecía... Bastante más defendida... Que otra... Aquí vemos que... Ha salido... La melee... Es muy fuerte este personaje. Pero bueno, me interesa que atacaran a las torres de defensa sobre todo. No le hemos hecho apenas nada. Hostia, ha sacado dos a medias. Uno del clan y otro de amigos. Es que te echa para atrás este personaje. Bueno, pero hemos hecho más del 50%. Ganamos tres copas. No es mucho, pero... Bueno, lo que me queda de energía es para acabar las excursiones. Por aquí dejo ya el vídeo hecho. No soy un buen ejemplo para mostrar. Ya que en ataques hay a veces que soy pero nefasto. Como que dice el cero a la izquierda. Pero por otras, pues bueno. Siempre es ver los fallos de otro. Sobre todo cuando uno juega y ves que otro está jugando. Y dices, eh, mira, es aquí donde la estás cagando. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa que veáis rara o sugerencias, la acepto. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta otra.